¿Qué tal Wilberto? Cuento Panchito ¿Cómo estás hombre? Vamos con el cuentito de ahora El cuentito de ahora es La Fortunata hombre, ese es el cuento de hoy La Fortunata, oigan el cuento, oigan Allá en tierra adentro, Wilberto Tierra adentro se ven cosas y cosas, ¿oíste? Yo no quiero decirles dónde ocurrió esto que les voy a palabrear Pero es un lugar lindo, Wilberto, lindo Llanos y montañas y ríos que asombran, ¿oíste? Bueno, en un ranchito, uno de tantos ranchitos de aquel vallecito perdido en la montaña Allí vivían un par de ancianos No vivían solos, ¿oíste? Tenían una ñeta, hombre Una ñeta, la Fortunata 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 Ay, Dios mío ¿Qué diablos sería esta condenada muchacha? ¿Ah? ¿Qué diablos sería? La tal Fortunata, Wilberto Era la ñeta, hombre, la que te digo Una cipota de unos Unos quince años, más o menos Aragana como ella sola, ¿oíste? En la vida, pues Había visto yo una cara tan aragana como ella, ¿oíste? Decía que está, ¿oíste, Wilberto? Eran como las nueve de la mañana Todo el mundo estaba levantado Desde las cinco O las seis de la mañana haciendo sus quieseros Y la Fortunata estaba echada en un tapete con tu avillo, ¿oíste? Fortunata Fortunata Ay, Dios mío, qué barbaridad ¿Y a qué hora te vas a levantar, muchachos porra, vos, ah? Levantate Ves la bostezando la sinvergüenza ¿Y para qué me voy a levantar? ¿Cómo que para qué? Pues para muchas cosas, caraja Al tirarte del agua al río A ver, levantate, lirate, lirate ¿Y para qué, ah? ¿Para qué queremos agua, ah? No, no tengo sed Ay, el agua no solo sirve para beber Hay que cocinar también ¿Ah? Pero, pero si yo no tengo hambre Santo Dios, ¿pero qué haremos con esta cipota? Ay, Dios mío, santo Dios, qué barbaridad Muchacha más a la gana esta Es como dieciséis veces le he dicho yo que se levante y no se levanta Déjamela a mí Déjamela a mí Levantate, cipota Levantate inmediatamente si no querés que te apalegue Pronto, pronto Ya voy, abuelito Ya voy ¿Qué tal, amigo? Tuco de pereza Al fin se levantaba Y lentamente se estiraba en tu avilla Cogía el cántaro y bostezando en tu avilla se iba para el río Date prisa Date prisa Date prisa y bañate ahí mismo, cipota, chancha Que hasta que se dé, jodido Jodido de espabilate, no seas dunda Sí, apurate, fortunata Apurate con la bollet Apurate que tengo que poner los frijoles al juego Ay, vuelva Ay, vuelva Ay, vuelva Ay, vuelva Ay, vuelva Y pasó media hora, amigo Pasó una hora Hora y media Dos horas Dos horas y media Y el sol estaba bien alto, amigo Ay, santo Dios Tino Esta muchacha condenada ya no viene Ay, Dios mío Nunca vino con el cántaro de agua Debe estar durmiendo en el río Con seguridad ¿Crees vos eso, Tino? No, no, no Andate al río Y la tres A fajazo limpio Esa muchacha es mañosa Por tu culpa Nunca me dejaste educarla bien Nunca me dejaste pegarle Ahora, vieja pendeja Aguantala El cuero no compone a nighten Es mejor aconsejarla, Tino Aconsejarla Aconsejarla No me arruinemos Aconsejarla Cuero es lo que se necesita Hombre, cuero Con una buena cuereada Se le quita la pereza No, niño Lo que pasa es que la pobre Fortunata Es enferma La perecita Nació enferma, hombre Eso es todo Hay que tener paciencia Bueno, voy a ir al río A ver qué le pasó Durmiendo la vas a encontrar Durmiendo al pie del palo de Gualiqueme Ahí vas a ver Mientras no te decidas A volarle cuero No se compone estar a ganas del infierno Espérate, Tino Voy a ir al río A ver qué le pasó Espérame un momento Y vengo a esperar Enc áp長as del infierno Suicili Sincronización En efecto, Miguel Cuando la viejita bajó al río en busca de la guñeta Encontró el cántaro por un lado Y la Fortunata durmiendo a piernas sueltas Sobre unos arascal bajo del palo de Gualiquemes ¡Santo Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Fortunata 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 ¡Qué barbaridad! ¿Quién me habla? ¡Qué barbaridad, niña! La verdad que vos debes de estar enferma ¡Qué maldito te quedas dormida en el río! ¿Qué es lo que te pasa? A ver, a ver, a ver, contame Es que... Es que qué, a ver Es que estaba sabroso aquí Fresquito Me sentí un ratito y me quedé dormida Además ¿Para qué quiere agua? Vení, levantate y despabilate Vení, vení, vení Que te voy a meter al río aunque sea ya la fuerza A ver, vení, vení No, mamá, no No, no, mamita No, no me vayas Vení, vení, vení Voy a meterse al río inmediatamente Porque te quite la raganería Vení, a ver, vení, vení Vení, te digo Vení, muchachos, vení Esta era la famosa Fortunata, Wilberto La cipota más a la gana que hoy he conocido jamás, hombre Bueno, el caso es que otro día Fortunata Anda a ordeñar la vaca para que tomemos café con leche Café con leche Yo no quiero café con leche Pero ahí quiero ordeñar la vaca Café con leche Eso es todo, muchacha de porra Vamos pronto A ordeñar la vaca, se ha dicho Ahí está el balde Y la vaca está esperando Ya voy, pues Ya voy Ya, amigo Al rato, cuando la muchacha no llegaba Anda, ve Anda, ve a la Fortunata Está dormida al pie de la vaca El ternero se ha de ver hartado toda la leche El balde está en el suelo ¡Qué barbaridad, hombre! Yo no sé cuándo te vas a decidir A darle una buena penqueada a esa cipota, niña Déjala, Tino, déjala La Fortunata es enferma Es enferma la pobrecita Eso es lo que pasa Es enferma Pobrecita Ya te digo, te repito Bueno, pues quiero decirles una cosa, amigo Como no hay pájaro que no tenga su gavilán La Fortunata contó Y su araganería Se encontró un enamorado ¿Oíste? Sí, hombre Uno de esos indios carajos pica flor Pero sus abuelos ni se preocupaban Porque Bien decían Eso, niña Apenas el hombre se dé cuenta De lo aragana que es La va a volar al diablo, hombre Pero quién va a querer meterse Con una caraja tan aragana como esta No hay cuidado No hay cuidado Que tenga los novios que quiera Yo estoy seguro que nadie se va a casar con ella Nadie Bueno, y dejaban a la cipota solo en la casa algunas veces, amigo Otras veces Se iba a bañar al río y tardaba mucho ¿Oíste? Otras veces iba a traer leña y también tardaba Bueno, el caso fue que El enamorado aquel estaba cambiando hasta el modo a la muchacha, hombre Lo último fue que se levantaba a las seis de la mañana Ya, ¿oíste? Nada de milagro No Milagros A esta muchacha re jodida Seguro que le hicieron la trastada, niña Yo le noto una barriguita muy sospechosa Tiene marellos Tiene vasca Con seguridad que le hicieron la trastada Va a tener chihuín Ay, no, ya está pudo, chino Cállate mejor Mejor cállate El tiempo es el tiempo y me va a dar la razón Dentro de unos meses vamos a volver a hablar Y si seguís consintiendo a la fortunata y no le das cuero Te va a ir peor Ahí vas a ver Ahí vas a ver ¿Lo oyeron, verdad? Bueno, pues realmente al poco tiempo la muchacha tuvo un chihuín Don Tino no se equivocó Sí, claro Te lo dije Te lo dije Te lo canté Y te lo recanté Ahí tenés las levantadas en la madrugada Y la traía del cántaro de agua Ahí la tenés Ahí la tenés Y sigue tan aragana como siempre Como siempre Ay, Dios mío, tenías razón, Tino Tenías razón Bueno, yo ya te di la receta Cuero C-U-E-R-O Cuero Cuero es lo que necesita Fortunata Fortunata Levantate que son las 10 y el chipote está llorando Déjate muchacha Dale la pacha Y déjeme dormir Ay, déjeme dormir Si no Si no Pásame tus riendas vos Las riendas de tu mula Si no, pásame las riendas de tu mula Riquita que está en la cama Pásame, pásame Ahí están, ahí están Bueno La quiere parar chancho, abuelita Pásamela que voy a matar a esta rejodida muchacha Pásamela Aquí están, hombre A ver, pues Para lo único que no tuvo pereza fue para que le pusieran una panza Pero esa que se es bonita, abuelita Sin vergüenza, todavía lo repetí Pásame la rienda No sé, aquí la tengo Ya estoy tan marreta que no me acordaba que aquí la tenía Le voy a dar una paliza que en su vida te la han dado sin vergüenza Fortunata Fortunata Ay, mamá, no me molestes Mirá, rejodida Está rica la cama Mirá, rejodida Para todo tenés pereza Menos pa' que te pongan barriga ¡Pero se acabó listo! Levantate inmediatamente y busca qué hacer Ay, no me moleste Tomá Tomá Tomá, rejodida Tomá y aprende que hay que trabajar Tomá, sin vergüenza Rejodida, sin vergüenza Todavía te quedas ahí a tu cara Riendazos limpios la levantaron, Gulliverto Sí, hombre Y le hicieron trabajar, ¿viste? ¿Sabés cuántos riendazos le dio? Cuarenta y dos riendazos Bien dados, hombre Pero la muchacha se compuso Se compuso, hombre Un tiempo después yo hablé con Dantino Y me dijo sonriente, ¿oyí? Ah, Panchito, hombre Si no hay carajadas, hombre, Panchito El cuero es el cuero Se compuso la Fortunata ¿Vieras cómo trabaja ahora? ¿Vieras cómo trabaja? Era cuero lo que necesitaba, Panchito ¡Una buena acuariada! Eso era todo, hombre Parecía mentir, hombre Pobreta Y existen muchas araganas, ¿oyiste? Yo conozco un montón Un montón de Fortunatas Conozco yo, ¿oyiste? Araganas como ella sola Como la María Yohanita, ¿verdad? Allá en Malacatoya, ¿oyiste? Cerámano Sí A él le gusta andar en el salón Pintándose las uñas Igualita le dije a la cucurumbo, ¿verdad? La colombina Súper aragana Como ella sola ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video